Hola, mi nombre es Javiara y les doy la bienvenida al vídeo sobre medición de la presión arterial de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile. Nuestro objetivo es que al finalizar este vídeo puedes ser capaz de definir qué es la presión arterial, comprender qué son los ruidos de Korotkov, que logres identificar los tipos y partes de fingomanómetros y fonendoscopios y finalmente que logres adquirir la técnica estandarizada por el Ministerio de Salud de medición de presión arterial en Chile. Bueno, en primer lugar es necesario que nos preguntemos ¿qué es la presión arterial? Definimos como presión arterial a la fuerza ejercida por la sangre que circula en nuestro cuerpo en contra de las paredes de los vasos sanguíneos y a su vez podemos dividir la presión arterial en dos componentes principales, la presión sistólica y la presión diastólica. La presión sistólica corresponde a la máxima presión registrada durante la medición y fisiológicamente es correlativa a la presión ejercida de las arterias cuando se produce la contracción ventricular y se impulsa la sangre desde el corazón hacia la aorta. La presión diastólica corresponde a la mínima presión registrada durante la medición y es fisiológicamente correlativa a la presión ejercida en las arterias cuando los ventrículos del corazón se relajan y recibe la sangre proveniente de nuestro cuerpo a través de las venas cavas. Ahora que sabes a qué nos referimos cuando hablamos de presión arterial podemos analizar de qué factores depende que sus valores varían unos a otros en su medición. Es así como el valor de la presión sistólica va a depender fundamentalmente del débito a volumen sistólico que es el volumen de reyección del ventrículo izquierdo, la distensibilidad de las grandes arterias como lo son la aorta y las arterias pulmonares y la bulemia que corresponde al volumen de sangre dentro del sistema arterial. De la misma manera la presión diastólica va a depender fundamentalmente de la resistencia vascular periférica especialmente a nivel arteriolar ya que es controlada por el sistema nervioso autónomo. Es por estos factores que la edad y hábitos de la persona son un factor de gran importancia en su condición cardiovascular y por lo mismo en su presión arterial. Ahora es importante relacionar que la técnica de medición de la presión arterial se relaciona con ciertos sonidos que se escuchan a través de un fonendoscopio. Pero ¿cómo y cuándo se producen estos sonidos? Bueno, la presencia de algún ruido audible va a tener directa relación con el tipo de flujo que se genere en la sangre al pasar por las arterias. En condiciones normales, a medida que el corazón late, la sangre pasa por las arterias con un flujo laminar, estratificado y ordenado, lo que provoca que no exista ningún ruido audible. Sin embargo, cuando existe una presión externa sobre las arterias, que en nuestro caso es cuando el manguito se insufla y se aplica una fuerza externa sobre el brazo, el flujo se vuelve turbulento, lo que da origen a vibraciones audibles. El paso de un flujo nulo a uno turbulento y luego uno laminar va a generar los llamados ruidos de Korotkov, que corresponden a sonidos audibles a través de un buen endoscopio durante la toma de presión arterial. Como se mencionó, también el manguito se insufla por sobre la presión sistólica palpatoria de la persona y no se escucha ningún ruido debido a la ausencia de flujo, pero una vez que esta válvula se suelta, se distinguen cinco fases. La fase 1, que corresponde a los dos primeros ruidos audibles desde el nivel máximo de insuflación y que ocurre cuando la presión del manguito cae a un nivel inferior e iguala la presión sistólica de nuestro paciente. La fase 2, donde se escucha un ruido tipo murmullo durante la descompresión del manguito. La fase 3, donde los ruidos se vuelven más líquidos e intensos. Y la fase 4, donde ya se puede apreciar un claro ensordecimiento del ruido pues disminuye su tono e intensidad. Cabe decir que las fases 2, 3 y 4 ocurren durante la descompresión del manguito. Y finalmente la fase 5, que corresponde al último ruido audible, que ocurre cuando la presión del manguito baja y se iguala a la presión diastólica de nuestro paciente. También es en este momento donde el brasilente no restringe el flujo de la arteria y la sangre pasa sin turbulencia, por lo que se dejan de escuchar sonidos. Te invito a escuchar los ruidos de corotco que se encuentran disponibles en el enlace en la descripción de este video. Ahora que hemos revisado las bases teóricas de este procedimiento, es fundamental que comprendamos para qué se realiza la medición de la presión arterial. Nuestro objetivo con este procedimiento es obtener los valores exactos de la presión arterial, lo que nos permitirá evaluar el estado hemodinámico de la persona. ¿Quién ejecuta este procedimiento? Pueden realizarlo los profesionales de enfermería, técnicos paramédicos o cualquier otro profesional del equipo de salud que se encuentre capacitado para ello. Finalmente, antes de proceder debemos revisar qué equipamiento vamos a necesitar. El equipo básico para realizar esta técnica consta de un espingomanómetro o monitor de signos vitales y un fenendoscopio conocido también como estetoscopio. Dentro de los espingomanómetros hoy en día encontramos una gran variedad, como los digitales o análogos, los de mercurio y los aneroides. Todos nos van a servir para tomar la presión arterial. Sin embargo, los digitales se pueden descalibrar con facilidad y entregarnos valores que no son del todo confiables. En esta ocasión utilizaremos uno de tipo aneroide para la demostración. Si observamos sus partes vemos que consta de un manguito de goma recubierto de tela el cual es capaz de inflarse y se ubica en el brazo de la persona. Este se encuentra unido a un tubo de conexión por donde circula el aire a presión y que a su vez se encuentra unido al manómetro de presión que es parecido a un reloj graduado de 2 en 2 y que nos entrega valores en milímetros de mercurio. También este tubo está unido a una pera de goma que se encuentra hueca y nos permite introducir aire a presión en el sistema, además de una válvula o llave que va a regular la entrada y salida de aire. También debemos conocer los fonendoscopios que, como ya mencioné, los utilizamos para escuchar los ruidos de corotco y determinar los valores exactos de la presión arterial. Dentro de ellos identificamos las olivas que son elementos de goma que ponemos en nuestro baillón auditivo, luego las ojivas que corresponden a arcos metálicos que actúan como tubos auditivos, el muelle que da firmeza y conecta ambas ojivas, el tubo en I que permite que ambas ojivas tengan un origen común y la manguera que es un tubo flexible que nos permite colocar el instrumento a nuestra comodidad. Esta manguera va unida a un vástago cuya función es conectar la manguera con la cabeza del fonendo. Esta cabeza tiene dos partes fundamentales, la campana que es la membrana de menor tamaño y el diafragma que es la de mayor tamaño. La campana transmite mejor sonidos graves y el diafragma transmite de mejor forma sonidos de alta frecuencia, como es el movimiento de la sangre en las arterias. Es por esta razón que es esta parte del fonendoscopio la que ubicamos sobre la arteria al momento de la medición. Cabe destacar que los fonendoscopios siempre cuentan con diafragma, pero no siempre cuentan con campana. Para evitar algún tipo de confusión, aquí tenemos dos tipos, uno de campana simple y otro de campana doble. Ahora, para dominar la técnica del procedimiento es fundamental conocer las arterias que se encuentran involucradas. En este caso existen dos arterias principales que debe reconocer, la arteria brachial y la arteria radial. La arteria brachial se origina desde el borde inferior del músculo pectoral mayor hacia abajo. La puedes encontrar hacia medial al músculo bicebrachial y antes de llegar a la fosa unar, ya que aquí se divide. Y la arteria radial es una de las ramas de la arteria brachial que se extiende desde el cuello hasta la muñeca, pero sin embargo es fácil de identificar en la muñeca, ya que se encuentra lateral al tendón músculo flexor radial del canto. A continuación veremos un video que muestra la técnica estandarizada de medición de la presión arterial. Antes de comenzar el procedimiento, debes procurarte disponer de una sala tranquila y confortable, a temperatura agradable, sin ruido ambiente. Buenos días, don Francisco. ¿Cómo está? Bien, gracias. Luego, debes recordar que siempre debes dar un trato humanizado a la persona, presentarte, saludarle por su nombre e informarle sobre el procedimiento a realizar. ¿Le puedo decir Francisco o prefieres que le llame a control? Perfecto. Mi nombre es Valeria, soy enfermera de la Universidad de Chile y en esta ocasión le voy a tomar la presión arterial. ¿Se ha tomado la presión antes? Sí, sí, me la han tomado antes. Siempre que vengo a control me toman la presión. Como usted sabe, entonces voy a poner este manguito en su brazo, lo voy a inflar y luego lo voy a desinflar y en total este procedimiento lleva entre 5 o 10 minutos. ¿Tiene alguna duda respecto al procedimiento? No, no, yo sé que no duele, entonces no tengo ninguna pregunta. Perfecto. El paciente debe haber reposado previamente sentado durante al menos 5 minutos. En caso de que haya realizado ejercicio intenso, consumido café, alcohol o tabaco, el reposo debe ser de al menos 30 minutos. Además, debes consultar si el paciente desea orinar antes de comenzar la medición y si es así, darle el espacio y tiempo para que lo haga. Francisco, ¿ha realizado ejercicio en este último rato? No, o sea, en la mañana acompañé a mi abuela al taller de zumba de acá del CESFAM, pero desde ahí que no he hecho nada, pues fue como a las 9. Ah, ya, perfecto. ¿Y ha consumido café o ha tomado alguna bebida alcohólica desde el almuerzo? No, o sea, tomé jugo, un jugo natural, pero con cazuela, no he tomado alcohol desde hace días, así que de hecho no tomo alcohol. Ah, ya, muy bien. ¿Y usted fuma o ha fumado en las últimas horas? No, o sea, hace unos años mi papá falleció de cáncer al pulmón, entonces no, dejé de fumar en ese entonces. Ah, ya. Bueno, está súper bien que usted se cuide, fumar es súper perjudicial para su salud, así que lo felicito por eso. Gracias. Y bueno, pasando a otro lado, ¿usted por casualidad tiene ganas de ir al baño? Sí, la verdad es que he estado caminando desde las 7 de la mañana, entonces, perdón, ¿no puedo pasar al baño? ¿Puedo ir ahora? ¿No hay problema? Sí, vaya, vaya, no hay problema, yo lo espero acá. Gracias. Vayan. Tome asiento. Le voy a pedir que apoye su espalda en el respaldo de la silla, que se levante la manga, y estira el brazo sobre el cojín, por favor. Debes colocar el manómetro a nivel de tus ojos y de la aurícula derecha del paciente. Ubicar la arteria brachial por palpación en el lado interno del brazo y pliegue del codo. Coloca el manguito ajustado y firme, rodeando el 80% del brazo y quedando su borde inferior a 2,5 centímetros, o aproximadamente dos dedos, sobre el pliegue del codo. Luego, debes proceder a determinar el nivel máximo de insuflación, a través de la medición de la presión palpatoria. Para esto, debes ubicar la arteria radial del brazo del paciente e insuflar hasta el punto en que dejes de sentir el pulso. Debes mirar este valor en el reloj del manómetro y calcular que tu nivel máximo de insuflación será aproximadamente 30 milímetros de mercurio por sobre ese valor. Debemos esperar entre 1 a 2 minutos para continuar el procedimiento. Ahora vamos a dejar descansar el brazo un ratito antes de volver a insuflar, ¿ya? Ya. Ya, don Francisco, ahora le voy a tomar la presión. Bueno. Ahora debemos ubicar la arteria brachial por palpación en el lado interno del brazo hacia medial, por sobre el pliegue del codo, y colocar el diafragma del fonendoscopio. Es muy importante que recuerdes nunca colocar el diafragma debajo del manguito, ya que genera falsas mediciones. Insuflar el manguito rápido y continuamente hasta el nivel máximo de insuflación ya determinado. Abrir la válvula de modo que permita liberar el aire de la cámara a una velocidad de aproximadamente 2 a 4 milímetros de mercurio por segundo. Simultáneamente, siempre debes mirar el manómetro, identificando el nivel donde aparecen los dos primeros ruidos audibles y la desaparición de los ruidos. Ya, Francisco, terminamos de medir su presión. Y usted obtuvo un resultado de 110,70. Ya, voy a aprovechar de registrarlo. Su presión está dentro de los rangos normales, ya. Los rangos esperados son de 120 y 80. Y usted tiene 110,70, así que está súper bien. Ya. Ya. ¿Tiene alguna duda? ¿Lo puedo ayudar en algo más? No, solo venía como por la curiosidad de saber cuál presión tenía, así que eso no es. Perfecto. Lo importante es que mantenga la dieta que lleva hasta el minuto y actividad física regular. Con eso va a mantener su presión bien como la he hecho hasta ahora. Ya. Muchas gracias. Ya. Hasta luego. Chao, que esté bien. Ahora que ya aprendimos la técnica estándar, existen algunas consideraciones que siempre debes tener en cuenta sobre los valores de la presión arterial. Ya que estos pueden variar en un mismo individuo dependiendo de la hora, ya que la presión arterial suele ser mayor en las mañanas, el ejercicio, ya que luego de un ejercicio intenso la presión aumenta, la posición, puesto que algunas variaciones de posición, como estar sentado, estar parado, acostado o el levantarse súbitamente, puede cambiar bruscamente la presión. El brazo en que se realiza la medición, ya que es muy posible que exista un brazo en que la presión arterial sea mayor que el otro. Las emociones fuertes que puede estar experimentando la persona al momento de la medición, ya que el estrés, la rabia, la felicidad y el llanto también pueden hacer que se eleve la presión arterial. Y finalmente el consumo de sustancias como tabaco, café, alcohol y otros, que pueden cambiar el valor dependiendo si son activadores o depresores del sistema nervioso central. En cuanto a la técnica, debes tener en cuenta que debes calibrar los equipos destinados a la toma de depresión arterial por lo menos cada seis meses o cuando sea necesario. Además, esta calibración debe realizar la personal capacitado, ya que es necesaria su precisión en las medidas. Algunas consideraciones de los equipos digitales es que no deben ser usados en pacientes en confibrilación auricular o algún otro tipo de arritmia, ya que pueden entregar valores poco reales, debido a que en estos casos la presión arterial varía en función del llenado del ventrículo, por lo que en cada contracción tendrá una presión arterial diferente. En otro tipo de pacientes sí se pueden utilizar los equipos automáticos, pero deben utilizarse solamente los que aplican al brazo del paciente y no a los de la muñeca. Siempre debes recordar, ya sea en un equipo análogo o en uno digital, que debes elegir el tamaño adecuado del manguito según la circunferencia del brazo de la persona. Para esto, se considera que el manguito pequeño es apto para circunferencias menores a 26 centímetros, el manguito estándar se debe usar entre los 26 y los 33 centímetros de circunferencia, y el manguito grande debe utilizarse siempre que la circunferencia del brazo del paciente supere los 33 centímetros. También, la Asociación de Enfermeras Registradas de Ontario, en Canadá, nos entrega guías de prácticas clínicas basadas en evidencia para enfermería. Y en este caso, de las recomendaciones que nos entrega para la medición de la presión arterial, destacamos que las enfermeras aprovecharán toda situación que sea adecuada para evaluar la tensión arterial en los adultos con la finalidad de facilitar la detección precoz de la hipertensión, porque al medir la presión arterial regularmente permite evaluar el riesgo vascular del usuario y la necesidad de un tratamiento antihipertensivo. Las enfermeras utilizarán una técnica correcta, un tamaño de manguito adecuado y un equipo debidamente mantenido y calibrado cuando evalúen la tensión arterial de los pacientes. Esto es debido a que el error más frecuente en la medición de la presión arterial es utilizar un manguito no apropiado para la circunferencia del brazo, entregando valores poco reales. En resumen, para recordar todo lo aprendido en este video sobre la medición de la presión arterial, es importante saber que siempre debemos considerar aspectos fundamentales en la técnica adecuada para la medición de la presión arterial. Por ello, analizamos conceptos tales como la presión sistólica, la presión diastólica y de qué dependen los diferentes valores de presión arterial, principalmente aquellos fisiológicos y biológicos propios de la persona. También vimos los ruidos de Korotkov y por qué se producen, con el fin de clarificar el momento clave durante la toma de presión arterial y así saber identificar cuál es el rango de presión en el que se encuentra la persona. También conocimos las partes y funciones del esfingomanómetro y del fonendoscopio para poder utilizarlos de la mejor forma y la más correcta posible. Finalmente, conocimos la técnica de medición estándar de la presión arterial manual, recomendada por el Ministerio de Salud de Chile actualizada al año 2018, incorporando además recomendaciones propias asociadas a la técnica en sí. Muchas gracias por tu atención y esperamos que este video te sea de gran utilidad en tu futuro profesional.